El complejo polideportivo de la ciudad de Pellegrini fue el escenario elegido por la Liga Trenquilauquense de Fútbol para conocerse a los campeones de esta Liguilla 2024. En primer turno, en la final de la tercera división, Argentino fue mejor que Atlético Pellegrini, se impuso por 2 a 0 y de esta manera se metió en la final del año. Para eso, para acceder a la final, primero va a tener que vencer a Monumental en la semifinal de la tercera categoría y luego enfrentar a Ferro, el mejor de la tercera en este 2024. Y en segundo término, llegaría la final de la primera división. Huracán de Pellegrini recibía a Barrio Alegre. De estos dos equipos, saldría el campeón de esta Liguilla 2024. El partido fue muy trabado, con muchas piernas fuertes en la mitad de la cancha y con escasas situaciones de goles. Recién al minuto 80, cuando faltaban 10 nada más para que finalizara el tiempo regular, Nicolás Lescano le dio la ventaja a Barrio Alegre. Barrio la sostuvo, la mantuvo hasta el final y se coronó campeón de esta Liguilla 2024. El equipo celeste está clasificado para las finales del año. Para eso, para ser el campeón de este 2024, para ser el mejor equipo de la Liga Trenquelauquense, va a tener que enfrentar a Atlético Trenquelauquen, campeón de la apertura y campeón de clausura. Si Barrio quiere ser campeón, deberá ganarle primero en su cancha y luego en el parque municipal. La realidad de Atlético es totalmente diferente, porque solamente con un empate en la cancha de Barrio Alegre, en el primero de los encuentros, ya le alcanza para consagrarse campeón. Queda muy poquito para que finalice la competencia oficial de este año 2024. La Liguilla tuvo su fin en la ciudad de Pellegrini. Y Noticias 12 te lo cuenta. Los partidos finales son demasiado cerrados. Si bien, bueno, Huracán empezó manejando muy bien la pelota, mejor que nosotros, nosotros tuvimos que replegar un poco atrás, pero sabíamos y confiamos en que en alguna no iba a quedar y poder convertir. Y Lescano creo que cualquier equipo de nuestra liga o de alrededor lo quisiera tener. Y nosotros somos unos privilegiados que lo tenemos. Por suerte apareció en este último partido y marcó la diferencia. ¿Volviste para sacar campeón a Barrio? No, la verdad que estos chicos, increíble, partido a partido. La verdad que hasta el último minuto no nos vimos por incidio y llegamos a la final y ahora estamos en la final del año. Sabíamos que ellos eran muy peligrosos de contragolpe y arriba, entonces los esperábamos y esperábamos agarrarlos mal parados. Tuvimos una ocasión, se las mandamos guardar, así que somos campeones. La verdad que de infantil en Barrio soy muy hincha y es un orgullo salir campeón con la camiseta. Nos contó un montón y se dio, al fin se dio. Creo que más allá de algún partido que hemos tenido suerte, que soy de reconocer cuando a veces no jugás bien y podés ganar, pero confiaba siempre, yo siempre desde el principio de año confié en el equipo. Sabíamos que íbamos a remontar, no habíamos tenido una apertura demasiado buena. En el clausura habíamos jugado algunos partidos sumamente importantes y en esta liguilla, que son partidos tan cortos, sabíamos que si nos manteníamos un poco como habíamos arrancado el clausura, podíamos tener chance. Voy a ser realista, al principio del año pensaba que podíamos lograr algo. En la apertura, cuando realmente no jugábamos bien, dijese, nos va a costar mucho. En el clausura creo que remontamos, jugamos bastante bien, entonces ahí empezamos a soñar de vuelta. Creo que el fútbol es parte de esto, soñar un poco, confiar en lo que uno tiene, tener convicciones para hacer las cosas y bueno, de esa forma así logran cosas. Muy feliz, muy contento, este grupo se merecía esto y ahora vamos por la final del año. ¿Por qué son campeones de la liguilla? Y por el grupo que hay, hay un grupo espectacular, comemos mucha mierda y el grupo siempre trató de dejar el club lo más alto y creo que hoy lo logramos. Recién lo decía Máximo Godoy que no fue un inicio fácil el que tuvo con este equipo, no fue buena la apertura, ¿se imaginaron estar cerrando el año con un título? Y la verdad, si me lo preguntabas a principio del año era bastante difícil, pero bueno, lo logramos y acá estamos para disfrutarlo. Te queda pelear por un título más, pero para eso le vas a tener que ganar dos veces a Atlético Tranquilauke. Bueno, sabemos lo que es Atlético, pero bueno, tenemos nuestro primer partido en nuestra cancha y iremos a preparar el partido durante la semana. Sabemos que también lo podemos ganar, como ganamos este partido sobre la hora, Atlético también se le puede ganar, hay que ser inteligente y jugar con nuestras armas que creo que tenemos como para contrarrestar el juego de Atlético. Bueno, son finales, la verdad que hoy y mañana festejaremos, el martes ya pensaremos en Atlético. Vamos a hacer lo posible para salir campeón del año.